Es importante e histórica, porque marca un antes y un después. Ahora sí, la Corte Interamericana, sin ningún género de duda, sin ningún tipo de matiz, le dice a México, tu constitución viola derechos humanos. ¿Derechos humanos de estas dos personas que verdaderamente fueron atropelladas en su dignidad al sufrir, primero, la vejación del arraigo, en donde la propia Corte en la sentencia dice que ni siquiera tuvieron derecho a la defensa, fueron objeto de presiones, hay una discusión ahí muy importante sobre tortura, etcétera? Bueno, porque recordemos, y lo dice muy bien la sentencia también, el arraigo es una figura donde a ti te detienen para investigarte. No te han acusado de nada, no te han imputado un delito, por lo tanto, ¿te vas a defender de qué? Si no te dicen qué hiciste. No, mire usted, lo vamos a detener porque queremos investigarlo, queremos saber qué hizo. Eso no existe en ningún país del mundo, en ningún país del mundo. Es una barbaridad. En ningún país del mundo. A ver, la Corte dice, no puedes detener a alguien fuera de proceso. Impútales la presunta comisión de un delito, les abres un proceso penal, los pones ante un juez, y el juez que diga, oye, no, ¿sabes qué? A esta persona hay que tenerla guardada, porque en una de esas se fuga, en una de esas amenaza a las víctimas del delito, en una de esas destruye pruebas. Pero, ¿te vamos a detener para investigarte? A ver, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho? No, no, no. Entonces, ahí tenemos un problema. Y luego el otro tema, que lo hemos platicado ya, llevamos años con ese tema, prisión preventiva oficiosa, es decir, automática. ¿Te acusan de un cierto delito? Y sí o sí, vas para adentro. ¿El juez está obligado? ¿Está obligado? ¿Por mandato constitucional? Una lista de delitos. ¿Que se amplió en este gobierno, por cierto? Que se amplió en este gobierno, y por los cuales el juez tiene que, sí o sí, detener a la persona si está acusado de alguno de esos delitos. ¿Sin interpretación alguna por parte del juez? No, no tiene margen. Es un mandato, es una orden. Y entonces también ahí la sentencia dice, a ver, estás privando al juez de tener su propio criterio, de que pueda valorar las circunstancias, de que en el marco fáctico haga un análisis de proporcionalidad. No digo, esta medida, pues para esta persona realmente no tiene sentido, porque puede dar una garantía económica, porque puede enfrentar el proceso en libertad usando un brazalete electrónico que traiga en el tobillo, por ejemplo. En fin, el resto de medidas que están previstas en la legislación procesal penal mexicana. Pero, pues, aquí se van en automático. Y eso también es lo que la Corte Interamericana reprocha al Estado mexicano en la sentencia y dice, lo tienes que cambiar. Y ahí va a venir una responsabilidad bien grande, porque eso implica un cambio constitucional.